En la música latina encontramos un patrón en compás de cuatro cuartos Se conoce con el nombre de afro Hay muchas formas de ejecutarlo Voy a tratar de compartir un fragmento de cómo podría ser un patrón de afro Un, dos, tres, ¡pa! Ok, esto lleva variaciones Pero algo sencillo podría ser así ¡Suscríbete al canal! Hay muchas formas de tocar la marcha o el tumbao o el mazacote o la base en una tumbadora Cuando se toca géneros, estilos cubanos como el som, la huaracha, el mambo, el chachachá, etcétera También lo que hoy llaman salsa Entonces, un conguero, ¿sí? Puede hacer la marcha con una sola conga Generalmente con el quinto Y puede entrar aquí, tiempo acá o acá Entonces, la marcha, digamos que un compás Lo que uno usualmente toca son eventos o hechos sonoros O sea, como si fuesen corcheas Taca, 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 taca En el cuarto tiempo, acentuamos con abiertos Taca, 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 titi Entonces, un compás en una conga sería algo así Un, dos, tres, y Esto es un compás Taca, 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 tiki Es muy importante que un percusionista aprenda a leer y a escribir música Es decir, que decodifique la nomenclatura O sea, las figuras de duración del sonido Porque hoy en día un percusionista se encuentra en una agrupación En una orquesta Y se va a encontrar con partichelas Lo que llaman partituras, papeles Y cómo descifrarlos Entonces tiene que conocer Cómo va un corte, un apoyo, etc O eventualmente cuando se enfrente a una situación que no hay papeles Y tenga que escribirlos Entonces debe tener la habilidad De saber escribir los cortes Por lo menos los compases Y saber contar ¿Ok? Entonces, por ejemplo Voy a hacer Una frase de ocho compases de marcha Y en el noveno termino A tiempo con una negra Así a cierro Un, dos, tres y Un, dos, tres y Algo muy sencillo Pero para que aprendamos a contar Los compases Y dice así Una marcha solamente Un, dos, tres y Un, dos, tres y Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y cierro la nueve Ok Entonces Esto es algo fácil Pero claro Hay personas que tal vez No tienen esa habilidad de contar Ahora la voy a hacer mentalmente Ok Un, dos, tres y Entonces Hay que aprender A contar mentalmente Bien Rumba, rumba, rumba Que viva mi vida Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!